Este sábado, Chicas Pochocleras, una explosión de series y películas para armar tu fin de semana. Las entrevistas de Barbie y Fer a tus celebrities favoritas. Este sábado, a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar con las Chicas Pochocleras, hablando sobre El Retiro, la nueva peli que se estrena con el Beto Grandoni. Tenemos una charla divina. Hablamos de todo, ¿eh? No se la pierdan. Chicas Pochocleras, con Barbie Simons y Fernanda Arena. Este sábado, a las 16, por C5N. La realidad.